¿Cuáles son las cosas más extrañas que se han registrado en las cárceles de mujeres? ¿Hasta qué punto puede ser extraño? Prepárate para conocer todo un mundo secreto, entre rejas, donde los escándalos, las apuestas y el amor prohibido son sólo la punta del iceberg. Desde romances eróticos y enfrentamientos violentos hasta embarazos inesperados, historias reales como estas demuestran que el drama y el peligro acechan en la dinámica de la vida entre los muros de la cárcel. El caso de Gregory Rodríguez. Latasha Brown fue detenida por un delito menor y pronto se vio inmersa en una pesadilla. Los guardias de la prisión se convirtieron en depredadores. Las mismas personas que debían proteger a Latasha se convirtieron en sus verdugos. La suya es una historia de poder, explotación y cruda supervivencia en un sistema diseñado para quebrar espíritus. ¿Te lo imaginas? Latasha, sola y desamparada, llama la atención de un guardia sueco que le promete protección a cambio de sexo. Pero él no se limitaba a prometer. La manipulaba en su vicioso sistema de depravación, ofreciéndole protección y atrapándola en un enfermizo juego de control. No había opción para negarse. Cualquier enfrentamiento significaba una venganza aún más dura. Para la mayoría, la violación en prisión no es más que un problema televisivo. Probablemente a miles de kilómetros de distancia. Pero hasta el 14 de junio de 2005, para Latasha la violación en prisión era un hombre clavándole una porra en la vagina. Latasha y unos cuantos valientes habían decidido luchar cuando las probabilidades estaban astronómicamente en su contra. Lo arriesgaron todo para denunciar los abusos. Una investigación de The Guardian reveló el alcance de esta mala conducta. Un tercio de los guardias en múltiples instalaciones tenían acusaciones de abuso sexual. El alcance de los abusos rampantes sigue siendo en su mayor parte secreto debido al miedo paralizante a las represalias. La historia no se detuvo con Latasha. Otras reclusas, como María Sánchez, pasaron por el mismo terror al sufrir abusos sexuales por parte de los guardias. Presentó denuncia tras denuncia, pero fue en vano. El guardia tenía el as en la manga. El mero desequilibrio de poder en las prisiones hace que los reclusos sean tan vulnerables e indefensos, en efecto, ante guardias tan depredadores. Nuestro siguiente caso es totalmente diferente y asombroso. Exploremos cómo el encanto femenino puede hacer que los guardias infrinjan las leyes. Un guardia ayuda a escapar de la cárcel a un preso acusado de dos asesinatos. En los muros de la prisión resonaban secretos de manipulación y deseos prohibidos, pero ninguno tan embriagador como el de Sarah Pender. Su condena era por un doble asesinato, pero ella no se sentó a esperarlo en la cárcel. Hurdió una audaz fuga que dejaría a todos boquiabiertos. Pero, ¿cuál podría haber sido su arma? Un embriagador cóctel de seducción e inteligencia que entretejió a un funcionario de prisiones en la red de lujuria y engaño. El objetivo de Sarah era un funcionario de prisiones llamado Scott Spittler, en el correccional de Rockville. Su relación comenzó de forma inocente, pero se convirtió rápidamente en un tórrido romance. Con su atractivo magnético, Sarah hizo que Spittler se sintiera el centro de su mundo. Convirtió todas y cada una de sus interacciones en instancias de intimidad y manipulación. Era electrizante. Spittler no podía resistirse a ella. Era el plan más atrevido y al mismo tiempo más erótico que Sarah tenía preparado. Su aventura extramatrimonial le permitió ganarse la confianza de Spittler y hacerle caer en su trampa. Spittler estaba cegado por la pasión que sentía por ella y llegaría hasta donde hiciera falta, aunque tuviera que arriesgar su vida. Cuando descubre su plan de fuga, Sarah no se inmuta. En lugar de eso, le sedujo con promesas de recompensas aún mayores, tanto económicas como sexuales. Sus relaciones secretas se hicieron cada vez más intensas a medida que Sarah utilizaba cada gramo de los elementos sexualmente seductores de su ser para mantener cautivado a Spittler. El día que se liberó, lo hizo con precisión y una gran dosis de sensualidad. Se quitó el uniforme de presidiaria y se vistió de civil, una transformación que simbolizaba su cambio de prisionera a artista de la evasión. Mientras Spittler repostaba la furgoneta de transporte en la gasolinera de la prisión, oculta bajo los asientos, latió el corazón de su libertad. En cuestión de minutos, estaban fuera de las instalaciones, dejando tras de sí para las autoridades penitenciarias un reguero de escándalo y humillación. Las consecuencias fueron instantáneas y explosivas. Sarah se convirtió en una de las mujeres más buscadas de Estados Unidos. Su rostro apareció en los noticiarios de todo el país. Spittler fue detenido y posteriormente condenado a siete años de prisión. Su carrera y su reputación quedaron por los suelos. El escándalo puso de manifiesto no solo los fallos del sistema de seguridad penitenciaria, sino también el poder embriagador de la manipulación sexual. En este sentido, la fuga de Sarah habla del esplendor de la capacidad de seducción y de hasta qué punto se puede conseguir la libertad. Su historia, impregnada de deseo y engaño, se convierte así en un aleccionador recordatorio de cómo las relaciones de poder pueden manipularse de las formas más inverosímiles. No es una historia de crimen y castigo, sino de seducción, manipulación y el lado oscuro de la vida en prisión, donde los deseos y la desesperación a menudo se encuentran. Y si pensabas que la manipulación de Sarah era la más asombrosa, espera a conocer el siguiente caso, que literalmente llevó la seducción entre rejas a un nivel completamente nuevo. Por supuesto, el mundo de las cárceles de mujeres esconde secretos aún más horribles. Desiree Hancock La vida de Desiree Hancock en la cárcel estuvo marcada por el escándalo y por varias aventuras amorosas. Desiree Hancock era una marimacho que se las ingeniaba para hacerse un nombre dentro de la cárcel teniendo el mayor número posible de parejas sexuales. Esto siempre provocaba actos de celos y mucho drama, creando una atmósfera cargada dentro de los muros de la prisión. Muchas mujeres no vienen aquí gays, yo no lo era cuando llegué a la cárcel, pero lo soy ahora y um eres te has convertido en mm, sí, sí, soy lesbiana, u mm. Desiree era una prisionera infiel, salía con varias mujeres simultáneamente porque era una infiel. Esta situación, de vez en cuando, creaba conflictos bastante serios entre las chicas. Una vez, Desiree fue pillada con dos mujeres diferentes el mismo día. La cosa resultó brutal. Las tres se pelearon en el patio de la cárcel. Fue tan feroz que las tres fueron enviadas al agujero. En otro caso, Desiree salía con una reclusa llamada Lisa, conocida por su mal genio. Cuando Lisa descubrió que Desiree también salía con una chica llamada María, se enfrentó a ella un día en la sala común. La situación llegó a las manos y otras reclusas tuvieron que poner fin a la pelea. Este incidente demuestra lo intensas que eran las emociones y lo explosivas que podían llegar a ser las relaciones en prisión. La vida en prisión puede convertir a una persona en una persona con dos caras y manipuladora. Por ejemplo, le ocurrió a Desiree cuando se acercó demasiado a una reclusa llamada Rachel. Rachel actúa como si fuera amiga de Desiree. Sin embargo, conspira contra ella porque en realidad está celosa de Desiree. Empezó a decir a muchas reclusas que Desiree era una chivata que las delataba a los guardias. Esta traición hizo que muchas de sus antiguas amigas y aliadas dieran la espalda a Desiree, lo que demuestra que la vida en la cárcel es un mundo de perros. Para la mayoría de las mujeres encarceladas, las relaciones homosexuales son un medio de consuelo. Sin embargo, Desiree utilizaba estas relaciones como una forma de manipular y dominar a quienes la rodeaban. Esta atmósfera de desconfianza y rivalidad convirtió la prisión en un hervidero de frenesí sexual y agitación emocional. Desiree también mantenía una amistad no romántica pero intensa con Sarah Pender, una de las presas más astutas. Esta amistad estaba arraigada en el respeto mutuo y la comprensión compartida de la vida en prisión. Aunque manipuladora, Sarah encontró una aliada muy fuerte en Desiree, un ejemplo de lo complicada que era realmente la red social de la prisión. La historia de Desiree es una historia de pasión y traición. Nuestro siguiente caso, el de Kimberly Hockaday, destapó otro escándalo que sacudió de lleno a todo el sistema penitenciario. Kimberly Hockaday El caso de Kimberly Hockaday es probablemente uno de los más asombrosos a lo largo de la historia de los escándalos relacionados con las prisiones. Esta floridana ha entrado y salido de prisión en varias ocasiones por delitos de todo lo imaginable, pero es su paso en 2013 por la institución correccional de Lowell lo que más atención le ha granjeado. De camino a prisión por cargos de robo, Kimberly ya estaba embarazada y finalmente dio a luz a su hijo entre rejas. Cuando fue puesta en libertad en 2014, Kimberly se encontró en una situación chocante. Embarazada de nuevo, esta vez sin tener ni idea de quién podía ser el padre. Dado que era bastante obvio que se había quedado embarazada cuando aún estaba en prisión, el embarazo suscitó un gran escándalo. El drama aumentó cuando Kimberly nombró padre a un guardia de la prisión. La situación cambió cuando Kimberly admitió haber mantenido relaciones con tres guardias durante su estancia en prisión. Afirmó que esos guardias solían sobornarla con cigarrillos y otras sustancias prohibidas a cambio de favores de tipo sexual. Esta situación permitió vislumbrar la dinámica de poder, los abusos y la explotación atribuidos al ámbito penitenciario. El caso de Kimberly pronto se convirtió en un juego de adivinanzas que rozaba el escándalo. Acusó a uno de los guardias de ser el padre, en gran parte porque el bebé se parecía a él, pero su prueba de paternidad dio negativo, descartándolo y dejando solo a otros dos guardias como candidatos. Fue precisamente esa incertidumbre la que creó tanta audacia hasta ahora, manteniendo a todo el mundo en vilo y aumentando esta historia ya de por sí sórdida. Este escándalo no terminó ahí. Sus frecuentes enredos con la justicia y sus embarazos chamuscados volvieron a ponerla en el candelero cuando fue enviada de nuevo a prisión por cometer otro delito. Su vida desordenada y la interminable saga de sus embarazos la clasificaron como madre no apta por las autoridades. Kimberly tuvo que dar a su hijo en adopción, lo que añadió otra tragedia y escándalo a su ya tristemente célebre historia. La historia de Kimberly Hockaday es una exposición sincera y despiadada de la vida entre rejas, llena de explotación y escándalos. Cautiva pero horroriza con la oscura dinámica dentro de un sistema penitenciario. Pero cuando pensabas que no podía ser más retorcido, considera el perturbador caso de Caleb Shane Hopkins y Jessica Fowler, que manchan muy vívidamente las líneas entre autoridad y explotación. Caleb Shane Hopkins y Jessica Fowler Caleb era un carcelero que utilizaba su puesto de guardia de prisiones para obligar a muchas mujeres a mantener relaciones sexuales. Creó un ambiente de miedo y manipulación, aprovechándose de la vulnerabilidad de las mujeres para convertir la cárcel en su patio de casa. Solo salió a la luz cuando una de las reclusas, Jessica Fowler, dio a luz a un hijo de Caleb. Este sensacional suceso alertó a las autoridades y a toda la prisión. Jessica era claramente una reclusa vulnerable de la que se habían aprovechado en todos los sentidos. Eso hizo que toda la coacción y el posterior embarazo fueran aún más traumáticos y escandalosos, ya que ella declaró que no le interesaban los hombres en absoluto. El embarazo de Jessica desenredó una red de engaños y abusos por parte de Caleb. Todo el mundo sabía de antemano que Caleb había mantenido relaciones con muchas otras reclusas, pero la niña resultó ser un caso tangible. Esa bomba les cayó encima, obligando a las autoridades a actuar. Caleb fue arrestado y acusado de múltiples cargos de agresión sexual. Se declaró culpable en 2018 y el tribunal lo condenó a cadena perpetua. Este escándalo sacudió no solo la cárcel del condado de Moore, sino que también desató un revuelo sobre graves cuestiones de supervisión y protección en las cárceles. El caso de Caleb Shane Hopkins sirve como un flashback muy fuerte sobre los posibles abusos que pueden ocurrir dentro de los muros de la prisión. Las experiencias de Jessica muestran la oscura dinámica de las relaciones carcelarias y hasta dónde llegarían algunos guardias como Caleb con tal de saciar sus deseos lujuriosos. Ahora, a medida que los escándalos se suceden, arroja un foco sobre Shaoé, un guardia de prisiones que cruzó la última línea con un recluso solo para ser traicionado a la vez, con un giro mortal. El trágico destino de Shaoé. Es una historia de lujuria, traición y engaño dentro de una prisión de mujeres. Shaoé, siendo guardia, se emborrachó con los seductores encantos de una de las presas, una conocida traficante de drogas. La tentación era grande y él no podía dejarla escapar ni siquiera con las continuas advertencias de sus compañeros. Shaoé intentó mantener la calma durante un tiempo, pero al final, el comportamiento provocador de la prisionera acabó por derrumbarle. Ella se le mostraba cada noche, cada acción un poco más lasciva que la anterior. Dividido entre sus propios deseos, Shaoé cayó en la trampa tendida por ella. Una noche, ella se quejó de fuertes dolores de estómago y requirió la presencia de un guardia de la prisión. Cuando éste se acercó, ella lo condujo hacia la enfermería, guiándolo hacia una zona ciega de las cámaras de circuito cerrado de televisión. Luego, fuera de su vista, le sedujo, lo acercó y empezó a besarlo. Abrumado por el apasionado momento, Shaoé cedió y no sintió nada sospechoso. Fue en ese momento cuando la verdadera naturaleza del prisionero salió a la luz. Había estado ocultando un lápiz en el pelo, que ahora utilizaba para apuñalar con saña a Shaoé en el cuello. El oficial fue cogido totalmente desprevenido, forcejeando, pero perdiendo mucha sangre. La reclusa procedió entonces a arreglar la escena para que pareciera que había sido ella la agredida y pidió ayuda mientras Shaoé yacía allí, sangrando. El escándalo sacudió la prisión hasta sus cimientos, dejando al descubierto a una reclusa peligrosa y manipuladora. La caída en desgracia de Shaoé sirvió como sombrío recordatorio de la escabrosa dinámica en juego dentro del muro de la prisión. Este escandaloso episodio no solo quebró la carrera de Shaoé, sino que puso al descubierto la vulnerabilidad de la institución penitenciaria. Su trágico final también enseñó la lección de que uno cosechaba lo que sembraba si permitía que los deseos personales se antepusieran a los deberes profesionales. Había que trazar líneas duras porque una vez cruzadas no había vuelta atrás. No se pierdan nuestras historias obscenas de entre rejas, donde hay mucho en juego y muchas pasiones. La historia de Jen Gomez sobre las duchas de la cárcel. Pocas historias son tan asombrosas como la de Jen Gomez y su revelación sobre lo que realmente ocurre en las duchas de una cárcel de mujeres. Jen, que pasó 10 años en la institución correccional Lowell de Florida, descorre la cortina para contar lo que realmente ocurre detrás de esas húmedas paredes de azulejos. No se trata solo de asearse en las duchas de la cárcel, sino de esos momentos de intimidad que se pueden encontrar en un lugar sometido a una precisa vigilancia. Según Jen, las duchas son el lugar predilecto de las reclusas en las citas prohibidas. Sin cámaras que las pillen infraganti es donde se celebran encuentros calientes y apasionados. Muchas veces, las reclusas aprovechan los dos tipos de duchas, las individuales cerradas y las abiertas. Las cabinas individuales, parcialmente privadas, son muy codiciadas por quienes pretenden acercarse un poco sin miradas indiscretas. Sin embargo, en una ducha abierta, con hasta nueve duchas alineadas en una sola pared, los decididos no se detienen. Jen lo describe muy bien. Las mujeres calculan la hora de ducharse. Puede ser a primera hora de la mañana, entre las tres y media y las seis, o a última hora de la noche, inmediatamente después del último recuento, a las nueve y cuarenta y cinco. Estas horas son ideales para las que buscan un momento clandestino lejos de las miradas indiscretas de los guardias. Solo de madrugada, mientras la prisión duerme, las mujeres se atreven a colarse en las duchas, mientras que por la noche, la oscuridad permite un poco más de audacia. Va desde el inocente a rumaco en las duchas hasta escapadas sexuales en toda regla. Esto significa simplemente que estos reclusos, la mayoría de los cuales son homosexuales para la estancia y heterosexuales en la puerta, se entregaban a estas relaciones para satisfacer sus necesidades emocionales y físicas. El vapor de la el vapor de la ducha y el incesante chorro de agua cubrían perfectamente los susurros y el sonido de la carne al encontrarse con la carne. La autora no escatima detalles y describe un mundo de mujeres que utilizan todo lo que pueden para crear comodidad e intimidad. Algunas arrastran cubos para apoyar las piernas. Otras traen colchones ligeros o ponchos de plástico para tumbarse en suelos húmedos y mugrientos. A veces resulta chocante y fascinante ver cómo estas mujeres demuestran ingenio e inventiva para encontrar formas de conectarse físicamente. Pero no se trata solo de sexo. Las duchas también son un lugar para fumar y algunas incluso consumen drogas que las reclusas consiguen ocultar hábilmente. Los mecheros se fabrican con metal y una pila y la mayor parte del humo circula eficientemente por los conductos de ventilación o baja por las tuberías hasta perderse de vista. Aunque la amenaza de registro está siempre presente, para muchos es difícil resistirse a una fumada prohibida o a un beso robado. Así que salte de las calientes y húmedas duchas de la prisión mientras nos subimos a una especie de montaña rusa tras el encuentro de Nilda Palacios con un guardia depredador que dará un giro inesperado sacando a la luz un espeluznante patrón de abuso y traición y Nilda Palacios Exploremos el caso de Nilda Palacios que pasó más de la mitad de su vida entre rejas en el Centro de Mujeres de California Central mientras relata su problemática y tabú relación con uno de sus captores el sargento Tony Ormonde. De hecho Nilda se vio envuelta de forma convincente en un plan de explotación sexual a manos del propio Ormonde. Todo comenzó en junio de 2016 cuando Nilda desesperada por alejarse de su abusivo compañero de celda acudió a Ormonde. Su respuesta fue escalofriante pero seductora. Yo puedo hacer la mudanza de cama pero tú tienes que hacer algo por mí y así empezaron los meses de acoso y agresión sexual. Ormonde citaba a Nilda en rincones apartados de la prisión y se imponía a ella y cada vez ella se sentía abusada y vejada. La obsesión de Ormonde con Nilda no terminó ni siquiera cuando Nilda salió en libertad condicional en agosto de 2017. La llamaba constantemente le hacía comentarios lascivos y le enviaba fotos explícitas de sí mismo. Para Nilda aún en libertad condicional no había forma de sentirse a salvo de su implacable persecución. Sus primeras denuncias de abusos habían sido ignoradas por lo que durante años estuvo a merced de Ormonde. El escándalo estalló finalmente cuando la terapeuta de Nilda grabó una de esas llamadas gráficas aportando pruebas irrefutables de su mala conducta. Esto hizo que Ormonde fuera sometido a una investigación interna y a un permiso retribuido. Sorprendentemente dimitió antes de que se tomara ninguna medida significativa. Prácticamente se salió con la suya dejando a muchos furiosos. El caso de Nilda Palacios expone dolorosamente el desenfrenado abuso sexual de las mujeres en prisión mostrando hasta dónde llegan algunos funcionarios. Es una historia que habla de lujuria, poder y traición. Temas que ponen de relieve los numerosos y profundos fallos del sistema penitenciario en la que los agresores salen impunes mientras sus víctimas intentan recomponer el entuerto. Sin embargo, no fue el final de la suerte de Nilda. La obsesión de su acosador la persiguió fuera de la prisión con sus llamadas y mensajes de texto acosadores siempre en su bandeja de entrada recordándole la terrible experiencia. A pesar de todas estas pruebas la prisión se negó a creerla al principio y la obligó a reunir más pruebas a lo largo de los años siguientes. Las grabaciones y mensajes amenazantes acabaron por llevar a las autoridades a actuar y Ormonde pudo librarse de un duro castigo al abandonar su puesto. El caso es que no sólo saca a la luz el alcance del tormento personal al que tuvo que enfrentarse Nilda sino que también pone rostro a un problema mayor el poder sin control y los abusos en los sistemas penitenciarios me recuerda que las oscuras entrañas del encarcelamiento son un lugar donde quienes se supone que deben proteger pueden convertirse en criaturas de la peor especie. Daniel Civilis A continuación nos adentramos en la escandalosa narración de Daniel Civilis y su desgarradora experiencia en los autobuses de la prisión. Las formas en que los guardias ejercen grotescamente su autoridad hacia el placer sexual son abominablemente impactantes. Esa pesadilla comenzó en 2019 cuando Daniel fue trasladada de una cárcel en Dallas, Texas a St. Paul, Minnesota. El horror llegó en un área de descanso de Oklahoma. Daniel esposada y llevada a su estado más vulnerable estaba ahora a merced de un guardia llamado Marquette Johnson. La violó en un retrete aprovechándose de su indefensión para sus propios deseos enfermisos. La pesadilla no terminó ahí. Johnson, un auténtico depredador, agredió a Daniel en múltiples ocasiones después de aquel ataque inicial, convirtiendo lo que debería haber sido un traslado rutinario en un proceso más prolongado de abuso sexual. Por desgracia, Daniel no fue la primera. El FBI sacó a la luz el patrón. Johnson ya había agredido sexualmente a al menos 15 mujeres diferentes, algunas a punta de pistola. Su pervertido reino del terror se extendía a través de las fronteras estatales, mientras las figuras más indefensas, las mujeres se convertían en presa de sus caprichos. Johnson no actuaba solo. En la mayoría de los casos, varios guardias de la empresa privada Inmate Services Corp, ISC, estaban implicados y al menos 21 acusaciones dieron lugar a condenas, demandas o cargos federales por agresión sexual. Actuando con abuso de autoridad, utilizaban los autobuses de la prisión como coto de caza. La historia de Daniel demuestra que un fallo en el sistema de controles y equilibrios permitió que prosperaran tales abusos. A pesar de los pasos dados, ISC no había puesto en marcha un sistema de vigilancia duro y severo, y se permitió que Johnson siguiera trabajando allí para aprovecharse de otros empleados. La falta de controles en la empresa llevó a las mujeres a un matadero de explotación sexual donde los vigilantes se sentían intocables. Tras el caso de Daniel Civilis nos sumergimos en la historia igualmente estremecedora de Andrea Reyes y el agente Ross Klinger. Esta historia lleva la retorcida dinámica del poder y la lujuria en las prisiones a un nivel de depravación totalmente distinto. Andrea Reyes Andrea Reyes, una mujer encerrada en la cárcel, cayó en 2020 en la trampa manipuladora del agente Ross Klinger. Klinger no se detuvo en el sexo, aunque le prometió el mundo y el matrimonio y utilizó su poder para hurgar en sus archivos médicos privados. Con este conocimiento íntimo, se aprovechó de esas vulnerabilidades. Un día, cuando Andrea trabajaba en la UCI, Klinger reveló cuánto sabía de ella, detalles sobre sus cuatro hijos, su ciudad natal y su vida personal. Este nivel de acoso hace que Andrea se sienta aterrorizada y extrañamente halagada, difuminando las líneas entre el miedo y el afecto equivocado. Sabiendo qué botones apretar para ganarse a Andrea, Klinger la hizo sentir especial y protegida. Le contó anécdotas personales para crear una atmósfera de falsa intimidad y generar confianza. Al poco tiempo, le confesó su amor eterno cuando solo llevaban un mes de relación. Sola y desesperada por encontrar a alguien con quien relacionarse, Andrea cayó rendida ante la actuación de Klinger. Los regalos y promesas de Klinger no eran del todo limpios. La engatusaba enviándole dinero y comprándole regalos de cumpleaños y Navidad para los niños, haciéndose pasar por su caballero de brillante armadura. Andrea cayó en su narrativa de falsedades retorcidas. Él era la única persona que se preocupaba por ella. La burbuja estalló cuando Andrea, a su vez, descubrió la aventura de Klinger con otra mujer. El hombre que había prometido protegerla se volvió amenazador, prometiendo matarla y matarse si ella quería romper la relación. Sus amenazas no eran vacías y conocía hasta el más mínimo detalle sobre ella. En todo caso, sus palabras calaron más hondo. Andrea estaba atrapada en un torbellino, manipulada por un hombre que ejercía su poder con siniestra precisión. La obsesión de Klinger y el grado de control que ejercía sobre Andrea eran absolutamente escandalosos y abrieron un agujero nada agradable en la vida de la cárcel. La explotación de la vulnerabilidad por parte de quienes detentan el poder. Es escalofriante ver cómo Klinger se aprovechaba de su posición para dominar a Andrea, detallando el grotesco abuso de poder que se producía en la cárcel. Esta es una de esas historias que subrayan la vigilancia y la reforma dentro de los muros de la prisión para garantizar que ese comportamiento depredador no tenga oportunidad de crecer. En la historia de la delincuencia real, la historia de Andrea Reyes puede ser un ejemplo de lo finas que son las líneas que separan al protector del depredador y de lo fácilmente que pueden difuminarse y dejar a víctimas como ella perdidas en ese desierto de terror y confianza perdida. Gracias por ver este vídeo. Consulta ahora las tarjetas en pantalla para conocer más historias.